¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo pueden decorar de diferentes formas. Para que todo no sea tan recto podes usar diferentes formas como cactus más cortos, algunos más altos como ese que tengo en la esquina, podes usar un cartel que ese se prende y un espejo como porque todas esas paredes están vacías y la verdad que queda muy bien contrastar con diferentes objetos y formas. Las cajitas son esenciales, por ejemplo en el primero guardo aritos, en el segundo hay aritos y unos collares y en la otra caja guardo relojes. También sirven cajitas de té que no uses, que puedes encontrar por la casa y te sirven para guardar un montón de cosas, puedes guardar, no sé, desde billutería hasta cosas de escritorio, relojes, lo que sea. También podes decorar con cosas que uses a diario como perfumes, también puedes poner un montón de fotos, cactus, plantas, todo lo que puedan poner, queda perfecto, le da un montón de vida a tu estante. También podes usar algunos que son truchos, como este. Cámaras de fotos son esenciales, le dan un montón de color a los estantes, también podes jugar con diferentes alturas como ese cartel que es bastante alto, más polaroid y algunas cámaras. Las cajitas es lo mejor que podes tener porque podes poner un montón de cosas que andan por tu habitación y quedan lindo acá adentro. Poner toda tu joyería, billutería, anillos en cajitas que sean así transparentes ayuda un montón para poder verlas y no tener que abrirla, por ejemplo. Podes comprar plantas de diferentes tamaños y algunas que son como estas, como un potus que puede colgar y ahí abajo podes poner uno más chiquito, más pequeño a comparación de estos dos, porque si no es muy cargado. Aquí en esta esquina usé una latita y la pinté de negro y le puse un montón de lápices que no uso a diario, la verdad que le da un montón de color a la esquina esta y queda bastante bien. Acá por ejemplo puse el lapicero, un parlante y varias cajitas de haciendo juego. Si no tienes mucho espacio en tu escritorio podes poner acá todos tus lápices y te agarras un montón de espacio. Un parlante que es esencial para cualquier habitación y acá un montón de cajitas que podes guardar lo que se te ocurra, desde billetería, cosas de escritorio, lápices. Las cámaras no tienen por qué estar en un cajón guardadas, las podes poner acá en las estantes y así te acordás de usarlas. Y como muchas estanterías podes poner libros del más grande al más chiquito y haciendo juego ahí con varios diferentes colores. El maquillaje no tiene por qué estar en un cajón ahí guardado, lo podes poner acá, queda lindo y además te acordás de usarlo más seguido. Podes decorarlo con pequeñas piezas, estrella de mar, ahí tengo un cactus que es de mentira, jugar con diferentes formas y tamaños, queda muy bien. También sirve poner una canastita con tus productos favoritos y queda bien a la vista y te acordás de usarlos también. Y por ejemplo en la parte de arriba dejar solo un cartel y dejarlo bastante simple y sencilla. También podes poner todos tus productos favoritos acá y quedan muy bien a la vista y te acordás siempre de usarlos como por ejemplo perfumes, mascarillas faciales, aceites, esmaltes, productos para la cara, etc. Puedes poner todas tus pulseras a la vista en este colgador. También podes poner pulseras, anillos, collares. Y como este colgador es un poco corto lo puse arriba de una cajita. Después puse este platito con toda billetería que uso a diario. Acá puse todos los anillos en esta figura triangular. Acá también podes jugar con diferentes formas y tamaños. Y si tienes alguna figura divertida o un cartel, este lo puse en lucecitas, queda muy bien para que quede lindo solo acá arriba. Bueno, estos son algunos de los consejos que tengo para que ustedes decoren estantes. Pueden decorarlo de la forma que quieran, obviamente. Pueden ponerle un poco de maquillaje, algunas piezas grandes, algunas cámaras, objetos grandes de electrónica, no sé, un tocadiscos, un reproductor de CDs, pueden poner una radio, pueden poner lo que ustedes quieran. Espero que les haya gustado este video. Compártelo y denle like. Muchas gracias. Hasta luego.